¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Diezas? ¿Ellos son? Sí, aquí hay ahorita cuatro. ¿Cuáles? Y hay otros que están allá de la entrada. Bueno, ya van a entrar. Ah, bueno. Esa es la normatividad. La diosa normatividad. ¿De dónde vienen? Yo de mi familia. Yo de los bienes. Ah, le decime sacate. Ah, bienvenidos. ¿Y de? Yupita. Ah, tú. Y es el doctor Arturo Maldonado, el coordinador académico de la sesión electrónica del Estado Sol. Arturo, para vosotros. Aquí al lado el doctor de García, coordinador académico de la sesión de Mecatrónica. Yo, yo. En la izquierda, el doctor. Doctor Arturo B. Hernández de la sesión de Mecatrónica, coordinador académico de Mecatrónica. Y la doctora Giselle González Garbán de la sesión de Mecatrónica. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué les interesaría? Tengo una sección. De bioelectrónica, prensa, mecatrónica. Ah, bien. Sí, bien. De hecho, hay largos consensos. Estuvieron a hacer la sesión de Mecatrónica. ¿Pues yo qué hago acá? Bueno. Si no nos aceptan allá, ese es. Gracias. Gracias. No, pero de bioelectrónica. Me gusta mucho. Y de hecho, pienso hacer visita en Chiapas, en diferentes partes, y llegar información no solo de CES, sino de bioelectrónica, porque los tecnológicos generalmente tienen más especialización hacia esa área. Y desde luego también de catrónica. He visto en Mérida, he visto en mi tierra, Veracruz, y la cuestión es que se quedan. Pero lo único que nos hacemos, porque sabemos que son posgrados de calidad los que tienen allá, y la oportunidad también es cambiar aquí a Ciudad de México, el teleférico, Chacuetepec, los museos, los santos, o sea, la cultura que hay acá, pero las oportunidades que también se van presentando cuando ustedes residen acá, para trabajar más adelante, y cambiar de ambiente, también separarse de los papás, hacer vidas solos. Algunos vienen a casarse acá, desde que nos originamos en África, la idea es salir, mezclar con otros genes, y conocer amigos, muchas cosas que hay acá en Ciudad de México. Yo lamento que esta vez no haya, o que sí vengan los estudiantes de Chiapas, como la vez anterior, y ese es el ofrecimiento, porque en sus lugares de origen, tienen posgrados de muy buena calidad, y la única diferencia nada más es la ciudad, que afortunadamente ustedes conocen, y digo, cuando ustedes van a los estados, se dan cuenta que hay algunas cuestiones que limitan, desde luego que no hay mar, hay unas heladas bien buenas allá, pero hay otras cosas aquí también que pueden interesarles. Entonces son bienvenidos a cualquier cuestión, yo me congratulo que vengan a una red que a mí me gusta, de Bioelectrónica, de Bioelectrónica me imagino que vieron la página, ahora con estas chachas, y se dan cuenta de todos los temas interesantes que ellos trabajan. Hicieron el servicio, un vino, un poquito de lo que trabajan, pero ya suelo, el nombre, 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 el nombre. De él es una referencia más reciente, en Star Wars, cuando le cortan la mano a Luke y se le implantan otra. Siendo interdisciplinario, y ahora transdisciplinario, y de mecatrónica, es lo de hoy, lo que sí no me preocupa, para café y galletitas. Si gustan pasar la que viene ya, ahí ya lo entienden. Ya están llegando. También está grande aquí, yo me perdí. ¿Es su primera vez que vienes aquí sin estar? Sí, me ves y no daba con él. Mira ya después de tiempo, ya conoce la vista bien, y aparte realmente no es tan complicado. Pero ¿sabes qué sería bueno entonces? Poner algún croquis. Sí. Usted está ahí. Llegamos, sí. ¿Crees que para la siguiente, Juli, se podría hacer un croquis en el interior, como se hace? A veces se indicará. ¿Sabes de qué manera? Si yo te mandara algunos archivos, ¿eso podría ser? ¿Hace falta un croquis? ¿Es un croquis? ¿Es un croquis? No, no es para... ¿Fotos? Sí. ¿Es un croquis? ¿Es un croquis? Sí. ¿Qué es? Sí, por eso. ¿Qué es lo que es? Sí, por eso. Sí, por eso. Sí, por eso. No estábamos esperando, pues. ¿De qué escuela nos citamos? ¿Tú? De Cine Zacateco. De Cine Zacateco. De Cine Zacateco. ¿De qué carrera? Eléctrica. ¿Eléctrica? ¿Eléctrica? ¿Quién estaría interesado? El próximo. Ah, ya. Es de los míos. Bienvenido. Gracias. ¿Y de allá qué le interesaría? Eléctrica. 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 Sí, a las colegas de... ¿Qué escuela nos citan? Juan Iztapalapa. ¿Dónde? Juan Iztapalapa. ¿Quién es bioelectrónica? ¿Son biomédicos? Sí. Los tres. Los tres. Eléctrica. Yo vengo del Instituto Tecnológico de todos. Ah, ok. Sí. Eléctrica. ¿Eres de Mecatrónica o de esos...? ¿No le llaman de cine o de eso? También es el de Juan Iztapalapa. Y también es el de Bioamericano. Igual para Bioelectrónica. Sí, bueno, ya los colegas nos dijeron que vienen de la de Valle de México, ¿verdad? Sí. De la Cine. Sí. De la UPIBI. UPIBI también. Sí. Bueno, buenos días. Una disculpa nuevamente por el retraso. Si me trato, ya estamos con el antecedente de la epidemia, del acceso. Aquí es más fácil entrar al Pentágono que entrar al Pentágono. Sí. Pero así es. Se supone que la información con que lleguen, digo, como referencia para sus compañeros o amigos, pueden llegar y preguntar por posgrado si los deben dejar pasar. Digamos así. En cualquier día, mientras esté abierto, sin vestar, está abierto todo el año. Aunque hay un horario de abril, pues. Y, bueno, tenemos organizado, pues, estas jornadas de puertas abiertas. Es la primera sesión. Este, trataremos de organizar una un poco más estructurada a finales de abril. Este, igual, si quieren repetir y ver más detalles, este, podrán venir en su momento, pues, este. Entonces, bueno, la idea de las jornadas de puertas abiertas es dar información sobre el proceso de admisión de este año. Bueno. Y, bueno, me permito presentar, bueno, el doctor Arturo Maldonado, es el coordinador de la sección de electrónica del Estado sólido. El doctor Arturo Vera Hernández, coordinador académico de la sección de electrónica. La doctora Giselle Galván, ella es investigadora de la sección de comunicaciones. Doctora de Sira. Es coordinador académico de la sección de electrónica. En el servidor de Agro Silva, estamos aquí en la jefatura del departamento. Este, y bueno, pues, les damos la bienvenida. Y, pues, iniciamos. Tenemos, tenemos planteado este, este protocolo, pues, este plan. Y, primero, pues, registro. Algunos de ustedes se registraron vía la plataforma que creó UDIT, que está allá a sus espaldas. En la página de Gine Eléctrica hay un formato. Si no lo han hecho, por aquí afuera hay un, hay un, este, código QR. Y a través de ahí, con su celular, se pueden inscribir. Si quieren recibir la información de nuestros posgrados posteriormente, pues, este... O aquí a la entrada también se pueden anotar con las asistentes de las coordinaciones académicas, pues. Este, posteriormente, aunque bueno, ya el horario, ya nos retrasamos más de media hora. La bienvenida a la presentación del departamento de Gine Eléctrica. Posteriormente, presentaciones de las secciones, de las secciones que ofrecen opciones académicas. Bioelectrónica, comunicaciones electrónica del estado sólido y mecatrónica. Y, posteriormente, quien esté interesado en una visita a laboratorios, pues, nos coordinamos aquí con los colegas, tanto a laboratorios, secciones, y si hay complicidad, pues, es cuestión de dialogar y ponernos de acuerdo, ¿no? Este, si quieren visitar una sección, si quieren visitar dos secciones, tres secciones o todas, con toda confianza, aquí estamos para ayudarlos a aclarar algunas ideas, inquietudes, dudas, pues. Este, y bueno, ese es el plan de las visitas a laboratorios. Buenos días. Bueno, aquí estamos en el auditorio de Ingeniería Eléctrica, y bueno, me permito iniciar, pues, este, el departamento de Ingeniería Eléctrica es un departamento, como muchos más, del CINDESTAF, del Centro de Investigación y Institutos Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Y, finalmente, ofrecemos los programas de maestría y doctorado en ciencias, en Ingeniería Eléctrica, con cuatro opciones académicas, y electrónica, comunicaciones, electrónica del estado sólido y mecatrónica. Y, bueno, estamos aquí en la unidad Zacateco, que es la unidad inicial, la matriz, digamos, pues. Entonces, como antecedente del CINDESTAF, el CINDESTAF se creó hace ya muchos años, hace ya seis décadas. En el 1961 se creó por decreto presidencial, este, por esfuerzos del director de autoridades académicas del Politécnico. Se creó como un organismo público descentralizado, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, quiere decir que, aunque nos apellidamos, IPN, fue creado por el IPN, pero somos, en cierta forma, independientes, somos un centro público descentralizado. El director fundador fue el doctor Arturo Rosenblut, y él impulsó, pues, una exigencia académica. La intención era distinguirse y parecerse más a los posgrados del extranjero, pues. Y esa sigue siendo la intención del CINDESTAF. El CINDESTAF tiene 28 departamentos que están distribuidos en nueve unidades que están en la República Mexicana, pues. Un mapa rápido, hay unidades desde el norte, en Satillo, hay programas de cerámica, de robótica y manufactura avanzada, de metalurgia, en Monterrey, en la unidad Monterrey, hay, este, como matemática educativa, física médica, este, así, multidisciplinaria. Este, tenemos en, 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 en Irapuato, hay un laboratorio que se llama Laboratorio Nacional de Genómica Avanzada, y hay una unidad de Irapuato que es de tecnología de plantas. Este, hay en, en, en Tamaulipas, en Tamaulipas, hay un, hay en Ciudad Victoria, hay la parte de, de tecnologías de la información, de computación y tecnologías de la, de la, de la información. Hay en, 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 en Querétaro, hay un programa de, de, de ingeniería y ciencia de materiales, eh, y en Jalisco está un programa que se evolucionó de aquí de ingeniería eléctrica a ingeniería eléctrica, con sus áreas similares, computación, control automático, potencia. Y hay un centro de tecnología de semiconductores también, del cual ahí se, se, se gestó lo que fue el Intel, ahí en frente de Zapopan, en Jalisco. Este, eh, tenemos en, en Mérida, hay una unidad de física, hay una unidad en Mérida que tiene física aplicada, ecología humana, eh, eh, la parte de como, ecología marina, pues, este, medio ambiente. Eh, eh, hay en Tlaxcala un laboratorio de, de, de animalitos, de, de, de animalitos para pruebas de laboratorio. Y en, en, en Zacatenco tenemos, en Zacatenco está la sede principal, hay una sede sur, allá en, en, en Coapa, donde está el último centro que se hizo, o departamento, centro de estudios para el envejecimiento que se inauguró el año pasado, en diciembre. Y bueno, es lo que tenemos, pues, son las, son las, son las diferentes unidades. Entonces, este, el CIMBESTAP, pues, el CIMBESTAP, eh, ofrece, está dividido en estas áreas, se ofrecen ciencias exactas y naturales, se ofrecen ciencias biológicas y de la salud, de la cual el CIMBESTAP es bastante fuerte. Y, la, nosotros pertenecemos a tecnología y ciencias de ingeniería, se ofrece ingeniería eléctrica, control automático, computación, a nanotecnología, este, y los colegas de las unidades que ahorita mencioné. Hay también ciencias sociales y humanidades, este, hay investigaciones educativas, este, matemática educativa, etcétera. Y hay programas multidisciplinarios, nanotecnología, este, la unidad mixta internacional, este, y el doctorado en ciencia y tecnología para la sociedad, que es un poco más social y de gestión tecnológica. Y todos los posgrados en CIMBESTAP, para que un posgrado exista en CIMBESTAP y se apruebe, debe cumplir los parámetros del anterior, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, del PNPC, que ahora se llama el Sistema Nacional de Posgrados del CONACY. CIMBESTAP quiere decir que todo estudiante que ingresa a CIMBESTAP puede solicitar una beca al CONACY, o sea, siguiendo los mecanismos de CONACY, este, el requisito es ser aceptado y se hacen las gestiones para recibir una beca del CONACY. Maestría, doctorado, postdoctorados, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la misión de nuestro posgrado en Ingeniería Eléctrica, pues es contribuir de una forma destacada al desarrollo de la sociedad, pues formando personal calificado, formando personal con una alta capacidad en investigación científica y tecnológica. En CIMBESTAP la formación que se le da al estudiante es muy fuerte, con un perfil bastante científico, sin perder la parte de las habilidades tecnológicas, pues, pero subrayamos la parte científica porque tenemos egresados que pueden ser investigadores de diferentes instituciones del extranjero, pero también son muy competentes para trabajar en la industria, pues, en la industria transnacional, ahora que hay una oferta muy fuerte de empleos bien pagados a personal calificado, pues, entonces, esa es nuestra intención. Y, bueno, pues, la idea es tratar de generar vanguardia y formar recursos de la más alta calidad, ¿no? O sea, todo egresado de CIMBESTAP, este, goza o sufre de este prestigio de que aquí la gente es muy matada, que aquí se les exige mucho, que aquí de CIMBESTAP, este, viven, sueñan, este, se tienen pesadillas, este, el que quiere venir a sufrir a CIMBESTAP, es el que, el estudiante que viene a CIMBESTAP es el que quiere venir a sufrir, pero es el que se quiere formar con los más altos estándares, pues, este, esa es la característica, pues, este, este, ese es el, el, la, la distinción respecto de otros posgrados, pues, la visión del posgrado es ser una institución líder en la formación de investigadores del más alto nivel y generar conocimiento científico, tecnológico, de frontera, con un impacto nacional e internacional, insistimos, la competencia es nacional en instituciones aquí regionales, este, estatales, nacionales, pero también internacionales. la visión es mucho de tratar de, de, de inspirarse, motivar y competir con instituciones del extranjero, pues, eh, y por tanto también estudiantes que vienen a CIMBESTAP vienen como para formarse, si quieren hacer un doctorado en una institución de, 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 de muy alto prestigio en el extranjero, eh, o incluso trabajar en empresas, en empresas del extranjero, pues, eh, ajá. Y bueno, la, 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 la intención es de que contribuir de una manera importante a la solución de los problemas del país, que es lo que nos exige nuestro gobierno, que tenemos que estar alineados, para formar, este, egresados, eh, con una formación científica, tecnológica, que pueden ser investigadores, profesores, tecnólogos, este, directores de empresas, gerentes, etcétera, etcétera, entonces, esa, esa es la exigencia, pues, esa es la exigencia, el departamento de Ingeniería Eléctrica, es de los departamentos fundadores de CIMBESTAP, por los cuatro departamentos fundadores, este, este, desde 1963 empezó actividades académicas, a ofrecer la maestra y el doctorado, y, bueno, el, el, el Ingeniería Eléctrica se distingue por, no solo hacer investigaciones científicas, tecnológicas, sino también desarrollar proyectos para empresas, por ejemplo, por gobierno, y, y que son unas actividades que están marcadas en el decreto de creación, ¿no? Desde entonces, el, el departamento de Ingeniería Eléctrica, pues, digamos, fue el primer posgrado de Ingeniería Eléctrica del país, la primera especialidad de bioelectrónica fue, inició aquí en CIMBESTAP, la primera especialidad de posgrado de Ingeniería Eléctrica inició aquí en CIMBESTAP, los primeros posgrados, quizás aquí no empezaron comunicaciones, pero aquí se han, han llegado, los líderes del Politécnico, han, de hecho, el doctor Manuel Cerrillo fue de comunicaciones electrónicas, de director de Poli y de la CIMBESTAP, la intención era fortalecer en todas las comunicaciones, las mismas, las telecomunicaciones, y, bueno, los colegas de comunicaciones también son líderes en ese aspecto, ¿no? Y la, y la, y la, y la, y la, y la sección líder de nuestro, y de más antigüedad en nuestro departamento es la acción electrónica del estado sólido, que hacen física, de semiconductores, que ven transistores, que ven microelectrónica, que ahora hacen nanotecnología, materiales, estudios del agua, diferentes, tendencias, pues, tecnológicas, o los de las energías alternativas a través de celdas solares, fotovoltaicas, etcétera, etcétera, pues, entonces, todas las opciones que se cultivan en Ingeniería Eléctrica han sido líderes, son, somos líderes a nivel nacional, ya se tiene cierta, o bastante tradición, no solo nacional, sino también internacional, se hace mucha colaboración con el extranjero, y, pues, de aquí se gestó el grupo de, cuando sacara, se gestó el grupo de saltillos de robótica y manufactura, y así, y así sucesivamente, con fundación, aquí vecinos, control automático, estuvo en Ingeniería Eléctrica, y así ha estado gestándose, cambiándose, transformándose en Ingeniería Eléctrica. El departamento tiene, actualmente, 43 investigadores, hay 9 postdoctorados, también, tenemos, este, 45 auxiliares de investigación, bastante personal de apoyo, infraestructura de laboratorios, este, y, bueno, se distribuye, el postgrado es en Ingeniería Eléctrica, y las opciones, con cierta autonomía, son bioelectrónica, comunicaciones electrónicas del estado sólido y de mecatrónica. Y, bueno, pues, la, en el departamento hace aportaciones en la formación de recursos humanos, o sea, la actividad sustancial del departamento es impartir el postgrado, formar graduados en maestría y en doctorado, es decir, hacer docencia, hacer investigación, trabajo de laboratorio, publicaciones científicas, escribir libros, participar en conferencias, desarrollar, desarrollo tecnológico en proyectos de investigación, actualmente con la Sedena, con el gobierno de la Ciudad de México, etcétera, pues. Entonces, en esas actividades está involucrado el departamento, y por supuesto que, pues, participar en las diferentes opciones. El departamento está distribuido y es el único que tiene esa estructura de secciones académicas. Hay una jefatura en el centro, hay una sección con cierta administración de autonomía, que ofrece, de electrónica del estado sólido, ofrece la opción, convivimos. Está, hay la sección de bioelectrónica, la sección de comunicaciones, la sección de mecatrónica, y una sección de proyectos de ingeniería que no ofrece un posgrado y sirve para, o ayuda en el desarrollo de proyectos de ingeniería, de investigación, de desarrollo tecnológico. Y bueno, tenemos esta estructura, dependemos de un CINDESTAP, con autoridades académicas, administrativas, y en la parte académica, pues, tenemos las cuatro secciones académicas y una de proyectos de ingeniería. La única que trabaja de esta forma, pues. ¿Qué actividades se realizan en el departamento? Pues, la actividad esencial es la maestría y el doctorado en ciencias y en ingeniería eléctrica. O sea, año con año, los programas de maestría tienen admisiones cada año, cada verano. Ahorita estamos iniciando este proceso de admisión 2023. Para el doctorado está abierto todo el año, estructurado en los cuatro trimestres académicos. Se realiza investigación científica en las diferentes áreas que comentamos, se realiza docencia para los posgrados, se desarrollan publicaciones científicas en revistas especializadas, indizadas, de más alto impacto científico, tecnológico, se publica en conferencias internacionales, se participa, tanto los profesores como los estudiantes participan en conferencias, en seminarios, en talleres, en estancias, en el extranjero, en otras estaciones aquí nacionales. Se realiza desarrollo tecnológico importante, pues, de telefonía, de comunicaciones, de robots para la sedena, para manipulación de artefactos explosivos, de celdas solares, de estufas solares para las anteriormente de Islas Marías. Se organiza anualmente una conferencia de ingeniería eléctrica, auspiciada por el IEEE, año con año, este año será en la última semana de octubre, y hay mucho programa de intercambio y movilidad con instituciones, tanto nacionales como del extranjero. Entonces hay convenios con Francia, con Holanda, con Estados Unidos, cotitulaciones con el Dovenia, con España, hay mucho intercambio, pues, entre estudiantes, entre movilidad, también los colegas participan en proyectos de la Comunidad Europea o con Estados Unidos, y también con Centro y Sudamérica. Se desarrollan proyectos para la industria y se ofrecen servicios de consultoría para instituciones, tanto gobierno, el gobierno federal, instituciones ahorita las que tienen presupuesto y recursos para desarrollo tecnológico son la Secretaría de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Y también ofrecemos cursos especializados a empresas, pues, aquí se ha ofrecido cursos a Motorola, a INTE, a HP, etc. en su momento, pues. Tenemos cuatro secciones académicas, pues, la sección de bioelectrónica, que posteriormente el doctor Arturo Veda les explicará un poquito más. Brevemente, ¿qué hacen ellos? Los líneas de investigación son bioinstrumentación, procesamiento de señales e imágenes biológicas, el modelado de biosistemas, desde el punto de vista biomédico, médico, la rehabilitación, órtesis, prótesis y toda la instrumentación electrónica para llevar a cabo proyectos de rehabilitación, sensores y traductores, piezoeléctricos, la paroscopía, etc. El doctor Arturo Veda les dará mayores detalles brevemente. Tenemos la sección de comunicaciones, en donde se desarrollan las líneas de investigación de radiocomunicaciones, la parte teórica fuerte de antenas, comunicaciones convencionales, las redes de comunicaciones, ahora todos son redes de comunicaciones digitales, por ejemplo, y toda la parte teórica también de la teoría de las comunicaciones, hay una parte teórica fuerte, el coco es la teoría electromagnética y pues últimamente todas las redes basadas en datos, que tienen mucho de computación, comunicaciones digitales, ahorita desarrollan un proyecto de radar del Camasot con la Sedena y acaban, están terminando un proyecto para la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, un Waze, digamos, o un Google Mask de transporte público de la Ciudad de México. Entonces hay muchas de comunicaciones, de redes de programación, por supuesto de comunicaciones y de las tendencias actuales, se cotizan bastante los estudiantes egresados de comunicaciones y tenemos la sección más grande, la sección de electrónica del Estado Sólido, en donde ellos realizan, estudian sobre materiales para electrónica, síntesis y caracterización de materiales que utilizan en electrónica, nanoelectrónica, nanotecnología, ellos participan fuertemente en el programa multidisciplinario de la nanotecnología, que es INVESTAP, realizan dispositivos semiconductores, tanto diseñan, fabrican, estudian, caracterizan y modelan diferentes dispositivos semiconductores y también llevan a cabo el desarrollo del diseño de circuitos integrados en un laboratorio de LSI, o de microelectrónica, digamos, me dan términos un poco más actuales, se realiza concepción, diseño especializado, caracterización, evaluación de circuitos integrados y todo lo que es software para hacer diseño de circuitos. Y también, un área importante es el aprovechamiento de la energía solar, las energías alternativas, los paneles solares que les va a enseñar por acá el doctor Arturo Naldonado, y ellos participan fuertemente desde entonces, desde los años 80's, el auge, aquí había una fábrica, una planta piloto, de ahí derivan los nombres, donde se fabricaban obleas, entonces, ellos se dedican a hacer los semiconductores, que es el boom actualmente, por lo que ustedes saben de los proyectos de Estados Unidos, de fabricar dispositivos, de obtener la materia prima de semiconductores, entonces, ese es el grupo líder a nivel nacional en semiconductores, en la teoría, en la práctica, en el laboratorio. Y por último, la sesión de mecatrónica, pues, que es la más reciente, pues, aunque el más reciente fue hace 25, 26 años, en el 1997 inicio, actividades como un primer posgrado en mecatrónica, y aquí se gestó Lopita, pues, ya debo decir que en Ingeniería Eléctrica fue la concepción de la unidad de Lopita, con sus especialidades de mecatrónica, telemática, biónica, aquí se gestó, aquí los primeros directores fueron de Ingeniería Eléctrica, nosotros íbamos a dar clases allá al principio, y, bueno, ya, paulatinamente ha ido evolucionando, pues, este... Se desarrollan líneas de investigación en sistemas electromecánicos y máquinas eléctricas, se hace diseño y control de sistemas mecatrónicos, robótica, móvil, aérea, sistemas multiagente, sistemas mecánicos y absorción de vibraciones, tanto en la parte de diseño, diseño óptimo, estructuras, vibraciones, este... bastante de control, de control de dispositivos mecánicos, electromecánicos, mecatrónicos, de diferente índole, pues, este... y, obviamente, mucho relacionado con la robótica, las... el diseño de dispositivos, este... últimamente los drones, los vehículos aéreos, este... el uso de cámaras, algoritmos para estimación y manipulación, o de cooperación con dispositivos, un poco de manufactura también, y, bueno, el doctor Eversira, posteriormente les explicará un poquito más. ¿Qué requisitos, por último, qué requisitos son comunes a las secciones académicas, pues? Entonces, este... típicamente, un estudiante debe llenar una solicitud, un formato que se les provee, para anotar datos generales, pues. Entonces, primero, es una... haber terminado una carrera afín en las especialidades a las que ustedes van a aspirar. Por ejemplo, bioelectrónica, pues, evidentemente, de biónica, de biomédica, este... quizás medicina, pero pueden entrar ingeniería electrónica, mecánica, médicos, cirujanos, este... han... se han desarrollado con ellos. Y, pues, el interés, el interés se mueve y, pues, ahí se les da la formación para adaptarlos, pues, este... digo, son áreas, todas las áreas son interdisciplinarias, multidisciplinarias. Para el estado sólido, ellos pueden recibir físicos, este... químicos, electrónicos, mecánicos, este... de mecatrónica, este... puesto que hacen de manera muy diversa, ¿no? Algunos se especializan en materiales, en nanotecnología, hasta de tecnólogos, porque ahora estudian los materiales, los contaminantes, ¿sí? Y de comunicaciones, pues, de comunicaciones electrónicas, evidentemente, de telemática, como se llama ahora, este... de computación, también, y últimamente, dado que ahora se usa mucho la parte algorítmica y la programación, de física y matemáticas, ¿sí? porque hay también aspectos teóricos que desarrollar, pues. De mecatrónica, pues, evidentemente, mecatrónica, biónica, mecánica, eléctrica, control, etcétera, ¿no? Este... física, también entran de física y matemáticas, han estado ingresando porque los estudiantes quieren generar, formarse un poquito de una manera más amplia, para tener una... más habilidades para conseguir un empleo más calificado, pues. Este... o continuar estudios de posgrado, ¿no? Entonces, es tener una licenciatura terminada, a nivel ya titulado, preferentemente, si no al menos a nivel de pasante, en agosto deben haber terminado al menos ya todos sus estudios, eh... aprobar exámenes de admisión, los exámenes de admisión que se programan en las diferentes opciones, algunas secciones ofrecen cursos propedéuticos, perdón. Este... algunas sí, algunas no, tendrán que ver, los cursos propedéuticos son de repaso, tanto pueden inscribirse a los propedéuticos como pueden hacerlo por la vía libre, se les dan las guías de estudio y la literatura y estudian y eventualmente pueden venir y preguntar y asesorar, ¿sí? Este... cada sección tiene su propia dinámica y sus fechas, pues. Este... entonces, típicamente, exámenes de matemáticas, o de electrónica, o de... algunos de programación, algunos de electrónica, este... mecatrónica de control, propedéuticos y exámenes de habilidades generales o de conocimientos generales. Este... una vez que... que se hace el proceso de admisión, hay un... con los exámenes se pasa un proceso de... una preaceptación, una entrevista y finalmente se emite una decisión. ¿Qué debe tener una solicitud? Debe tener la solicitud en el formato que se les entrega, debe tener una carta de exposición de motivos de ustedes, individuales, por qué razón quieren estudiar esta opción, esta maestría, o este doctorado, y... este... un currículum, un currículum actualizado, una página, dos páginas, extenso, resumido, para leer de manera general qué es lo que han hecho en su trayectoria académica, o si cuentan con experiencia profesional o también docente. Y evidentemente, si tienen el título de licenciatura, si no, al menos el acta de profesional o la carta de pasantes o certificados de estudios, ya preferentemente habiendo terminado los certificados de estudios. Aquí todo se entrega con copias, se coteja, posteriormente cuando ya son aceptados se cotejan con originales. Constancias de estudios, si algunos son técnicos, algunos hicieron una carrera especializada, algunos estudian computación, algunos tienen especializaciones en programación, certificaciones en software, educado, alguna certificación en software, algunas otras habilidades las señalan aquí. Y se les piden cartas de recomendación académicas, algunos se vale también cartas de recomendación profesional, quienes estén trabajando, mi jefe o alguien que sea competente dé una opinión académica de ustedes. Y todo esto es la solicitud, obviamente los documentos generales son la cara de nacimiento, con su CUR, unas fotografías infantiles para la solicitud, etc. pero eso es en lo general lo que contiene una solicitud de admisión. Primero hay que tener una intención, hay que saber qué quieren hacer y pues batallar en el proceso de admisión. evidentemente pues estamos en la mejor disposición ustedes de venir, algunos de ustedes están en servicio social, conocen un poquito más, si se inscriben al propiedéptico pueden venir aquí en este auditorio se ofrecen propiedépticos en otras salas, o preguntas o repasos pueden recurrir a los coordinadores académicos, o dudas extras pueden venir y visitar laboratorios, preguntarle directamente a los estudiantes, experiencias, etc. Debo decir que tenemos una matrícula de maestría alrededor de 70 estudiantes en todas las opciones académicas, de doctorado también por ahí alrededor de 60 estudiantes en doctorado, tenemos estudiantes de todas partes del país, tenemos también estudiantes extranjeros, hay de Colombia, hay de Cuba, hay de India, hay de Nepal, han venido franceses, ha habido estudiantes de Nigeria, hay de todo, aquí hay profesores también extranjeros, el doctor Eversila viene de la hermana República de Venezuela, tenemos cubanos, tenemos rusos, tenemos hindús, en fin, hay de todo, es una comunidad diversa, hay la gente que tiene formación en diferentes disciplinas, estudios, en sinestad, en el extranjero, en fin, bastante experiencia, así que, digamos, sería la palabra clave del departamento, se dispone de una amplia experiencia científica, tecnológica, camino recorrido ya por muchos años y estamos en el proceso de actualizarnos tecnológicamente, en el reto que señala esta nueva era después de la pandemia, digamos, así que, pues, termino con esta parte y, este, continuamos con las coordinaciones. ¿Quieres comenzar? Ah, vale, por un enalfabeto. ¿Qué tal? Buenos días a todos, ya como me presentó el doctor, soy Arturo Beres Mández, soy coordinador académico de la sección de bioelectrónica y, bueno, le diría ahorita es darles una, una pequeña presentación respecto a lo que es la bioelectrónica y en particular, si yo pensaba que los que estén interesados en esto, en la bioelectrónica, darles otra plática un poquito más a profundidad respecto a los proyectos que tenemos allá y hablar un poquito más acerca de los requisitos y cómo trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, como mencionaba el doctor, realmente la sección de bioelectrónica se fundó en 1931, entonces es una de las secciones, perdón, uno de los, de los pioneros en México y las cuestiones de la ingeniería biomédica o estas cuestiones multidisciplinarias, ¿no? Entonces, junto con la UAM, junto con la Ibero, que dieron origen a la ingeniería biomédica, ¿no? de hecho, el hospital, que se funda con mucho personal de sinvestar, muchos profesores de sinvestar, dieron clases en el politécnico, ¿verdad? Como comentaba el doctor también, pues, realmente la bioelectrónica es una cuestión multidisciplinaria, entonces, realmente, nos hacemos valer de diferentes áreas, pero, que tienen en común que las vamos a aplicar en la medicina o en la biología, entonces, eso es básicamente lo que hacemos en la sección de bioelectrónica, ¿no? Entonces, unimos todas aquellas ciencias de la ingeniería para realizar investigación científica y tecnológica aplicada a la medicina al área biológica, ¿no? Entonces, pues, como ya lo mencionaba el doctor, pues, hay gente que viene de diferentes áreas de la ingeniería, pues, de la ingeniería química, ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, en fin, y también del área médica, ¿no? Tenemos mucha gente que viene a trabajar con nosotros en ese sentido, unido con, perdón, es primero el área biológica, que estaba en esta diapositiva, y luego el área de la ingeniería, ¿no? Entonces, esa es la conjunción realmente de esto, lo que hacemos en la sección. Como les comentaba, pues, la sección C no tiene su origen en el departamento de ingeniería eléctrica, tiene su origen en el área biológica, y ya en 1990 pasa a formar parte del departamento de ingeniería eléctrica, y que creo que es más afín lo que hacemos, porque realmente la parte de ingeniería es lo que hacemos nosotros, con ayuda, por supuesto, de gente de otras áreas, y desde entonces, bueno, trabajamos dentro de lo que es el departamento de ingeniería eléctrica, ¿no? Y los objetivos, pues, son los objetivos que ya también, que perseguimos en la sección, los objetivos que perseguimos en la sección, como ya lo comentó el doctor Silva, pues, tienen que ver con la cuestión académica, es decir, estamos enfocados a la cuestión de la formación de recursos humanos a nivel posgrado, maestría y doctorado, tenemos maestría y doctorado, como el programa, este, como los otros, las otras opciones del programa, y tenemos, por supuesto, una parte de desarrollo de investigación y de cuestiones tecnológicas, ¿no? Algunas de las áreas que nosotros manejamos dentro de la, de la electrónica, pues, es la bioinstrumentación. ¿Cuál es la diferencia con respecto a otros programas? Yo creo que es la línea de investigación que manejamos, por ejemplo, para los estudiantes que vienen de la UAM, pues, ellos están más enfocados a las cuestiones principalmente de imágenes, de hecho, el Centro Nacional de Imágenes Médicas está en la UAM, ajá, y cuestiones de biomecánica. Aquí tenemos otras áreas de especialización y eso es realmente lo que, lo que, a lo que nos enfocamos. En el caso de la bioelectrónica, en la sección, estamos divididos por laboratorios. En fin, es que heredamos un poco la forma de trabajar que se usa en el área biológica. Estamos divididos por laboratorios y en cada laboratorio está un profesor o varios profesores que trabajan directamente con los estudiantes. Entonces, están en el mismo laboratorio los estudiantes y los profesores, ¿no? Trabajando en los proyectos que se llevan a cabo. Tenemos diferentes líneas de investigación, como lo mencionaba el doctor Silva. Una de ellas es la instrumentación. Yo diría que todos los laboratorios que tenemos en la sección manejamos la instrumentación. es el desarrollo de los instrumentos enfocados al área médico-biológica, ¿no? Que eso, para la gente que hizo su servicio social, pues, vieron algunos de los instrumentos que hemos desarrollado y que se aplican ya sea en el área biológica, nosotros tenemos una fuerte relación con gente del área biológica o si no, también en hospitales, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Rehabilitación, con la FUCA, la Fundación contra el Cáncer de Mamas, el Hospital de la Ceguera, en fin, es una interacción entre esas dos áreas, ¿no? La parte médica-biológica y el área de la ingeniería. Entonces, la bioinstrumentación la aplicamos en todos los laboratorios, yo diría. Hay otra parte que está enfocada al procesamiento de las imágenes y de las de las señales biológicas, ¿no? De las señales biológicas, por ejemplo, las señales que vienen del corazón, las señales electrocardiográficas, las señales electromiográficas, ¿no? Todas las señales que vienen de, que emanan del cuerpo, pues pueden ser analizadas para detectar diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, detectar líneas o cómo es la relación de la frecuencia cardíaca o de la variabilidad cardíaca con el estrés, ¿no? Que está asociada con otras enfermedades. Las cuestiones de imágenes, estamos enfocados, por ejemplo, al análisis de las imágenes para definir el tipo de tumor, si es un tumor benigno, un tumor maligno, ¿no? Sería alguna de las aplicaciones. Y trabajamos también otra área que es la parte de la rehabilitación. Entonces, en esa parte de la rehabilitación trabajamos en el desarrollo de prótesis, de órtesis y algunos instrumentos también que tienen que ver con la fisioterapia utilizando ultrasonido o radiaciones electronagnéticas, ¿no? Y finalmente, bueno, otra de las áreas que tenemos dentro de la sección es la cuestión del desarrollo de sensores, ¿no? De sensores, en particular una de las cuestiones que está ahora desarrollándose en un laboratorio es el desarrollo de lenguas electrónicas o analistas electrónicas, ¿no? Entonces, desarrollar una matriz de sensores para poder determinar, por ejemplo, la calidad del agua o la calidad también de los alimentos, de algunos alimentos, por ejemplo, se han desarrollado algunas lenguas electrónicas para determinar la calidad de teos, de tequilas, ¿no? Dentro del área alimentaria para saber cuáles son los componentes que tienen esos alimentos y saber su calidad, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en general es lo que hacemos en la sección, les digo, ya tengo una presentación más detallada de los proyectos que realizamos en la sección y algunas cuestiones más específicas que me gustaría mostrarles para aquellos que quieran visitar la sección, ¿no? Entonces, así de manera general es lo que hacemos en electrónica. no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Vale, entonces, muy bien. Hacia grandes brazos. Continuamos ahora con la doctora Nicely. ¿Me lo bueno? Gracias. Bueno, buenos días nuevamente, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. vamos ahora a hablar de una línea de investigación que estamos cultivando, impulsando en la sección de comunicaciones, ¿sí? Que se llama Redes y Sistemas Inteligentes. Ustedes han escuchado de la inteligencia artificial y es un tema que ahorita por muchas áreas se está desarrollando, no solamente en el área de ingeniería, sino también en la economía, en la medicina, etcétera. ¿Sí? Y bueno, básicamente esto se reconoce cuando un dispositivo es capaz de percibir su entorno, ¿sí? Y actuar de acuerdo a la información que recibe, básicamente, ¿verdad? Entonces, este, como gran parte de los dispositivos inteligentes se encuentran asociados a las tecnologías de la información y las comunicaciones, entonces, nosotros empezamos a visualizar esto ya hace varios años, ¿sí? Y entonces, de aquí surgió la necesidad de que desarrolláramos de manera conjunta estas dos áreas, que las combináramos, para activar precisamente nuevos conceptos consolidados, consolidando algunos recientes también, ¿sí? Y este, bueno, este desarrollo da como fruto un área de creación nueva que se denomina sistemas inteligentes, ¿sí? Entonces, este, el posgrado que nosotros, esta línea, ¿sí? Este, surgió en el 2019, ¿sí? Ya tenemos algunos trabajos, algunas cosas, que como decíamos, este, nos va a ayudar también hacia el desarrollo del país, hacia una transformación tecnológica, o sea, esto es inevitable, lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos nosotros estos programas, ofrecemos tanto maestría como doctorado, ¿sí? En esta especialidad, entonces, en la opción de comunicaciones con una orientación hacia redes y sistemas inteligentes, ¿no? Y esto se basa en la experiencia de investigadores de un grupo de programación de sistemas complejos y en el diseño y construcción de redes inalápricas de sensores. O sea, esto es fundamental y esto también nos permitió hacer algunos proyectos, por ejemplo, hicimos un proyecto para, este, Comisión Federal de Electricidad, tienen un laboratorio que se llama La PEN en la ciudad de Irapuato, ¿sí? Donde se montó una red de comunicaciones para monitorear el acceso, ¿sí? de personas equipos y materiales en los diferentes edificios que tienen ellos ahí, ¿no? Aquí en el CIMBESTAB también montamos una red de comunicaciones para el monitoreo de consumo de energía eléctrica en los diferentes departamentos y todo eso, ¿no? Y así, bueno, tenemos varios proyectos pero que viene del desarrollo de las redes de sensores. Ajá. Entonces, el núcleo de investigadores que formamos esta línea, ajá, pues tenemos investigadores de la sección de comunicaciones y también entramos en conjunto con colegas del departamento de computación como los que estamos marcando aquí, pues venimos de diferentes posgrados, ¿sí? Formaciones de aquí del mismo CIMBESTAB y de algunas universidades en Francia y en Inglaterra. ¿Qué temas nosotros estamos fomentando, estamos cultivando y estamos impulsando? Pues la inteligencia artificial y las comunicaciones, el cómputo ubico e internet de las cosas, esto es fundamental también ahorita, las redes de quinta generación y futuras, redes de sensores y actuadores, la interacción humano-computadora para dispositivos móviles, ahorita ya nuestra primera tesis de maestría es la decodificación de canal basado en aprendizaje profundo, o sea, ya se empezó a indagar en eso, ¿sí? Tenemos también el tema de teoría de aprendizaje y sistemas de comunicaciones, las comunicaciones espaciales y enterahertz, mucho de esto ya va, es más, hacia la sexta generación de las redes celulares, cómputo de alto desempeño, sistemas inteligentes de uso general, computación sustentable, la resolución de problemas aplicando herramientas de inteligencia artificial, los grandes datos, ustedes han escuchado también seguramente lo de Big Data, agentes inteligentes empleando procesamiento de lenguaje natural, sistemas distribuidos, prospección de datos con inteligencia artificial, etc. Bueno, en nuestro programa de maestría estamos buscando personas cuyo perfil, ¿sí? sea de ingeniería en comunicaciones electrónica, telemática, sistemas computacionales, ingeniería o licenciatura en computación, matemáticas aplicadas o algún área afín, ¿sí? Y estamos alineados precisamente también con lo que decía el doctor Gerardo Silva de nuestro departamento y les pedimos un promedio mínimo de 8, ¿no? Pero bueno, aparte de este tipo de perfil, es importante que tengan los estudiantes un interés y facilidad en el área de computación y comunicaciones, una vocación por el conocimiento científico y tecnológico, pensamiento analítico y un absoluto compromiso de dedicación al posgrado, ¿sí? O sea, aquí necesitamos nosotros ver eso y que sientan esa necesidad, ¿no? Para el egreso, bueno, pues los estudiantes al terminar pueden contar con los conocimientos fundamentales en esta área de redes y sistemas inteligentes y dominar alguna de las áreas de esta especialidad, ¿sí? Contarán con una formación práctica que les permita implementar posibles soluciones a problemas relacionados con esta especialidad realizada, ¿no? Y bueno, pueden continuar con sus estudios de posgrado, pueden trabajar en la industria, pueden formar sus propias empresas, pueden ser consultores, etcétera, ¿sí? Este es un área que ustedes ya lo han visto, es muy dinámica, lo vivimos en la pandemia, ¿sí? O sea, ¿qué hubieran hecho sin comunicaciones? O sea, ahorita es impensable, ¿verdad? Entonces, se vio la necesidad también de tener una muy buena infraestructura, ¿sí? que sea robusta también y además, este, el manejo de tanta información, o sea, pueden ustedes imaginarse en la pandemia cómo estaba circulando la información por todo el mundo, ¿sí? Entonces, esto es, es muy común que nuestros egresados incluso encuentren trabajo rápidamente, precisamente por la dinámica que tiene esta área. Ahora, ¿cómo está conformado nuestro plan de estudios? Está en cuatrimestres, son tres cuatrimestres con materias y con cursos, ajá, y el cuarto, quinto y sexto cuatrimestres está dedicado al proyecto de tesis, ajá, y bueno, tenemos algunos, estamos considerando algunos cursos que tenemos, este, extracurriculares que son exclusivos de nuestra, de nuestra línea que estamos impulsando, ¿sí? Como vemos, este, la teoría del aprendizaje artificial, estadísticas en el aprendizaje de máquinas, etcétera, todo lo que está marcado ahí con blanco y con un asterisco. ¿Vale? Ahora, ¿cómo es el proceso de admisión para este año? ¿Sí? Va a depender del nivel de conocimiento de estudiantes básicamente en cuatro áreas. Por un lado, los fundamentos de programación, esto es muy importante, ¿sí? Matemáticas, señales y sistemas y en el área de lógica. Vamos a hacer unos exámenes, ¿sí? Quienes aprueben estos exámenes serán admitidos directamente, ajá, y en dado caso que no puedan aprobar alguno de estos tópicos, o todos, pues, entonces pueden pasar a una ronda de cursos propedéuticos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las fechas? ¿Sí? Nosotros estamos programando para el mes de junio, ajá, los exámenes en estas fechas que tenemos, como decíamos, estos temas y el propedéutico a partir de la tercera semana de junio y hasta la tercera semana de julio tendríamos, esto es el horario que ya tenemos nosotros, el calendario, ¿sí? o las quienes lo van a dar, etcétera, etcétera, el curso propedéutico que sería presencial, ajá, y bueno, así la vamos dejando la última semana del 17 al 21 de julio para evaluaciones finales, entrevistas, etcétera. Bueno, básicamente esto es lo que somos redes y sistemas inteligentes, esta alternativa nueva en la opción de comunicaciones, ¿sí? Ahí viene nuestra página de internet, nuestra página web, nuestra, este Facebook también, y la dirección de correo electrónico para pedir informes y todo eso. No sé si tengan preguntas, ¿algo adicional? ¿Dudas? Bueno, gracias. Sí, Sí, Continuamos con el doctor Arturo Maldonado de la sección de la sección de la sección de Estado Sónido, en donde nos pase el favor el doctor Arturo Escobosa de hablar por lo que es esencial, debido a que mi voz es hipnótica y en tres minutos yo los tendría su intercambio. pero antes yo nada más quisiera saber ¿quiénes estarían interesados a parte del joven que ya está aceptado en seis? ¿Quién más estaría interesado en seis? Ah, sí, otro. Y antes de darle la palabra al doctor Arturo Escobosa, decir que tenemos el antecedente de que cuando ha habido alumnos rechazados, bueno, aspirantes rechazados de otras secciones, pues nosotros lo recibimos con los brazos de los brazos por la capacidad enorme que tienen y el desempeño excelente a tal grado que ahí en Cupita tenemos una doctora Stefano la cual originalmente le mudó el camino en vereda electrónica pero de pronto vio todo lo que tenemos en SES cambió y ha hecho un desempeño excelente entonces todos están invitados y siéramos que todos 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 se quedaran acá en las opciones que ofrecen un desarrollo profesional personal y cultural sobre todo porque tiene la capacidad lo único que tiene que hacer nada más es comprar un bote de resistores 5000 echarlo en el asiento sentarse y ponerse a estudiar digo la capacidad la tienen está acá y eso habla bien de ustedes entonces les doy la palabra a la doctora gracias la presentación no incluyeron la presentación acá no la tengo en correo ¿puedo me mandarle? ah sí si quieres sí bueno en lo que comenzamos Arturo Malonado acaba de tomar hace una semana la convención académica y ahorita me pidió el exilio por mí yo soy jefe de la sección de la sección de electrónica de estado sólido y este bueno él me dice bueno tú conoces muy bien la presentación de la sección que si yo le puedo dar la mano primero algo que es importante si no está en la presentación de electrónica de estado sólido es muchas veces nos ha llegado a preguntar bueno y qué va a ser un egresado de la sección de electrónica de estado sólido la maestría y en el pasado pues decíamos bueno este fundamentalmente o la mayor parte de nuestros egresados van a ir a al ámbito académico porque lo que es el área de semiconductores en México había muy muy pocas empresas realmente nunca hubo más de cinco eran uno dos tres nada más entonces las cosas están cambiando están cambiando muy fuertemente ustedes se dieron cuenta que hace en pandemia una gran crisis por el suministro de chips dado al cierre particularmente el mayor suministro de chips semiconductores era China y China puso las medidas más estrictas en pandemia se cerraron las fábricas y comenzó a haber consecuencias a nivel mundial de que no se tenían esos chips semiconductores el otro punto que hemos visto es la gran dependencia que hay por parte de los Estados Unidos eliminar la dependencia de China a lo más posible de posiciones políticas y la tercera es la distancia bueno China está mucho más lejos de Estados Unidos que de México que se principan en el mercado del mundo esto implica en que nosotros actualmente lo que tenemos es que prepararnos para la cuestión de los semiconductores ya hay industria de hecho hoy por la en unas horas tengo una entrevista con una empresa que está en la frontera en Tijuana infinio en el área de semiconductores quieren establecer colaboración con nosotros este y tengo esta y ya de entrada están solicitando personal que pudiera apoyarnos curiosamente las personas que nos hicieron el contrato también se agravó a la OEC el doctor Norberto Pauseda y este él me está solicitando si tengo alguna persona que lo pueda apoyar obviamente regreso bueno esta presentación este es del simple estaba digo hago la introducción que ya se las dieron se creó hace más de 60 años y este esto me lo salto para evitar tiempo ¿no? el departamento de ingeniería eléctrica ya saben fue de los primeros departamentos que tuvimos con alrededor de 50 investigadores y de otras secciones tenía una pequeña introducción pero este que ya se lo dieron entonces ¿qué es la electrónica del estado sólido? el estado sólido es la el área que estudia aspectos teóricos comportamiento diseño y dispositivos en los dispositivos electrónicos micro y nanodimensionados basados fundamentalmente en materiales semiconductores y todas sus aplicaciones ¿y qué hay? realmente no podemos concebir el la vida moderna sin los dispositivos semiconductores su celular su televisión el automóvil todo es a base de micro circuitos todo lo tiene entonces electrónica del estado sólido es fundamental en este aspecto me dijeron que están muy retrasados y los objetivos de realizar investigación en estas áreas particularmente diseño de circuitos integrados materiales materiales electrónicos nano materiales nanoestructurados o nanoelectrónicos formación de recursos humanos y especialistas y contribuir de esta forma al desarrollo nacional este ¿cuál es lo que queremos ser? queremos ser la referencia nacional en todas las áreas que cultivamos actualmente tenemos bueno aquí digo 20 investigadores acaba de jubilarse uno de estos 20 estamos en 19 esperemos reponerlo pronto este somos 30 tenemos 30 personas que nos dan apoyo técnico administrativo o sea los investigadores no trabajamos solos la mano de obra más apreciada de los investigadores son los estudiantes pero los estudiantes llegan por un periodo limitado y se van entonces son los que mejor trabajo hacen pero tenemos otras 30 personas que nos apoyan en varias formas desde la secretaria que nos va a hacer hasta el técnico o el ingeniero que está haciendo el proceso semiconductor estamos distribuidos ahorita en 4 grupos principales diseñados a materiales electrónicos que es la base de los materiales semiconductores son la base de toda la electrónica dispositivos hemos hecho varios dispositivos de diferentes tipos desde celdas solares diodos emisores de luz transistores etc caracterización que es una rama muy importante es medir cómo funcionan estos dispositivos y diseño de circuitos algo que es importante es el diseño de circuitos porque es de las áreas que nosotros podemos hacer sin ser de gran infraestructura materiales ¿qué materiales semiconductores? bueno todos los el 95% de los microcircuitos están hechos a base de silicio pero el silicio es tan importante que ya toda ha llegado una madurez tecnológica fundamental y este y se ha vuelto un monopolio de los grandes consorcios de las grandes empresas nosotros nos hemos concentrado entonces en materiales que son este que son de gran interés para nuestros este para la investigación comenzando con los del grupo 3.5 que son la base de los dispositivos optoelectrónicos gracias a estos materiales este tenemos este los LED la iluminación LED por ejemplo las fibras ópticas y varios otros dispositivos silicio monopristalino como digo se hace un poquito menos ahí y variante del silicio como el silicio morfo o silicio poroso que están este son nichos de investigación además este trabajamos con otros semiconductores como son los orgánicos que es un semiconductor orgánico bueno hecho con materiales orgánicos que actualmente comienzan a despuntar y la aplicación más común ahorita son sus celulares que muy probablemente tengan su pantalla a base de OLED que es OLED LED orgánico y por qué porque hay algunas ventajas sobre todo para hacerlos en grandes superficies semiconductores transparentes son materiales que dejan pasar la luz y sin embargo conducen la electricidad como los que están abajo dióxido de estaño dióxido de zinc óxido de zinc y algunos otros que también pueden servirnos para sensores o para la fabricación de sensores en caracterización bueno hay una lista de mediciones mediciones complejas que se hacen los semiconductores vienen siendo materiales sumamente complejos sumamente delicados algo que requerimos altísimos niveles de perfección y de pureza y tenemos varias líneas de caracterización o para medir esas propiedades en dispositivos la CES o nuestra sección tiene una tradición en celdas solares llegamos a tener una planta piloto de fabricación de celdas solares produciendo paneles fabricando paneles desde compra de doblea a hacer todos los procesos hasta colocación de esos paneles en algunas comunidades esto ya no se hace se hizo en algún tiempo pero no se viene dios emisores de luz los primeros dios emisores de luz que se hicieron en el país los hicimos en la CES este OLED como les decía estamos ahí no estamos tan avanzados estamos a nivel básico para lo que se hacen para las pantallas celulares transistores de película delgada que es un TFT bueno una pantalla de este tamaño como la que ven aquí cada uno de los píxeles va a estar controlado por un transistor de película delgada sensores de gas entre otros dispositivos esta lista la podemos ampliar a intereses de los estudiantes y bueno por último esta lámina no la actualizamos es el doctor Maldonado actualmente el poder académico y un servidor Arturo Escobosa para no sé si tengan alguna pregunta para las CES este alguien que tenga alguna duda y si no pues tendrán la oportunidad de ir a la visita aquí y la visita a la doctora muchas gracias 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 doctor Cina buenos días mi nombre es Eber Sira soy el coordinador de la sección de Mecatónica la sección de Mecatónica nació en el departamento de control automático cuando todavía era parte de la y en el grupo de nueve personas que somos profesores ahí pues hay una fuerte indignación de control automático pero eso no ha impedido que se estuve en muchas otras áreas en particular una de las áreas que se cultivan ahí es la robótica robots manipuladores desde el modelaje de los elementos que constituyen el robot hasta las formas de actuación y de sensado para obtener posiciones de los miembros del robot y las acciones de control necesarias para imprimirle energía a los motores que hacen funcionar el robot de tal manera que allí se pasa por un aspecto matemático del modelaje un aspecto matemático de la teoría del control un aspecto práctico de la electrónica que hay que establecer y de los mecanismos de actuación a un objeto de que el robot se mueva de acuerdo a una planificación de sus trayectorias para ejecutar algún trabajo útil al sitio donde está desempeñando su robot la parte técnica digamos permite de alguna manera visualizar una gran cantidad de posibles aplicaciones porque es común hoy en día tener ese dispositivo como parte integrante de empresas muy importantes que realizan procesos de manufactura procesos de fabricación y como todos sabemos eso ha avanzado muchísimo en el área de desde la impresión 3D de elementos fundamentales hasta el armado y la manufactura de coches y de otros elementos como aviones pequeños etc todo eso es parte de una robótica que tiene aplicación en el área en la sección también se cultiva la robótica aérea como parte también de un desarrollo de la robótica tradicional con los elementos matemáticos que permiten atacar problemas un poco más complejos y poder hacer este tipo de aplicación desde cositas muy pequeñas como el cohibrida artificial y poder hacer una posibilidad para algún estudiante interesado hasta drones por ejemplo de cierta magnitud que hagan maniobras del aire para aplicaciones múltiples de vigilancia de transporte de pequeños materiales y sobre todo pues la posibilidad de comunicaciones en lugares remotos poco accesibles la robótica aérea pues ha tenido mucho desarrollo todavía hay mucha esperanza en que empresas de distintas índoles la utilicen para llevar a cabo sus acciones y eso nos permite por lo tanto tener las bases matemáticas necesarias y físicas para para que esa posibilidad la pueda desarrollar el alumno cuando esté al frente de un problema práctico en una empresa que se dedica a este tipo de cosas por supuesto la robótica más tradicional la robótica industrial en la cual hay menos complejidad matemática no exigimos que estos robots vuelen o que naden pero si exigimos que se mueven en forma precisa que formen parte de un proceso de manufactura por ejemplo y de allí que ese desarrollo sea muy importante porque hay que entender la física hay que entender la electrónica que se necesita hay que entender los aspectos de potencia que se deben dar a los distintos miembros hay que entender la planificación de trayectores la sincronización la cooperación y ese tipo de cosas se estudian a nivel teórico en nuestra sección y por supuesto el interés del estudiante es el que permite sobre la base de construcción de prototipos que son de ídole obligatoria en nuestra maestría el estudiante debe hacer algún experimento práctico para poder hacer su examen de grado en la gran mayoría de los casos en otros casos dependiendo de la visión de la tesis puede ser de ídole teórica pero de cierta envergadura sin embargo en la generalidad la sección exige que hayan experimentos que ilustren la aplicación que se hace en el marco teórico por supuesto aunado a esto hay muchos otros desarrollos que son interesantes y que algunos profesores de la sección han estado desarrollando un aspecto fundamental de la robótica en general es las máquinas eléctricas que actúan si son de una envergadura significativa pues necesitan máquinas de mucha potencia si son cosas pequeñas motocitos muy pequeños pero como elemento dinámico hay que conocer el dispositivo el motor a profundidad y entonces hay gente que se dirige a una sección de estudiar máquinas eléctricas motores de ciertas índoles motores sincrónicos motores inmanes permanentes motores de inducción motores de diverso tipo que sirven para aplicaciones dentro de la robótica y de las cosas que requieren movimientos de cualquier tipo eso ha llevado también a parte del grupo a estudiar problemas de optimización problemas que tienen que ver con el mejor de los desempeños en el ambiente de trabajo de la máquina y sobre todo con una visión que últimamente está mucho de moda es el ahorro de energía en el ahorro de energía hay hay muchas opciones déjenme mostrarles en este pequeño video de robots subactuados que son robots móviles son robots manipuladores y además ejecutan acciones estos robots requieren de unas baterías muy pesadas por supuesto para poder accionar los motores y entonces se aprovecha se aprovecha el momento de inercia si ustedes ven la cola la levanta la mueve y a lo que la mueve permite el movimiento entonces de esa manera se aprovecha con esos movimientos que hace de la cintura hacia abajo se aprovecha el movimiento por conservación de la cantidad de momento y se está ahorrando una cantidad de energía porque no hay que estar accionando continuamente la rueda con el peso significativo del robot para que se ahorre la energía que se utiliza en el movimiento ese tipo de cosas tiene mucho interés en la gente que hace robótica en sección hay toda otra línea de procesos de manufactura en las cuales hay prototipos que se pueden utilizar para simular o emular el proceso de manufactura sencilla que requiere de una matemática más o menos especial de las cuales se le provee la base en algunos de los cursos que se están dictando modernamente en muchos de estos procesos y otros más complejos que tengan que ver con sistemas biológicos sistemas de tipo económico y sistemas de lo traído lo que se cuenta no es con modelos porque a veces es muy difícil modelar sistemas que no son de tipo mecánico o electromecánico entonces lo que se dispone es una gran cantidad de datos que describen el funcionamiento del sistema bajo ciertas restricciones y esa cantidad enorme de datos se entiende contiene internamente de una forma muy oculta el comportamiento del sistema el comportamiento de eso que queremos modelar para entender y poder controlar y poder utilizarlo a nuestro propio beneficio bueno el control basado en datos está interesado en obtener de esa gran cantidad de datos modelos que de alguna manera reflejen en esa realidad y permitirnos tener un modelo confiable basado en la realidad basado en mediciones reales que nos permita después controlarlo con cierta eficiencia otra de las áreas muy importantes de nuestro programa es el área de las vibraciones mecánicas allí la cantidad de aplicaciones son son muchas y son de gran utilidad se pueden estudiar dispositivos de emortiguamiento por ejemplo de coches de manera inteligente para que estos provean al usuario del coche de un cierto confort cuando se sobrevienen perturbaciones externas no 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 adelantadas o no conocidas o desconocidas y por supuesto modernamente esto ha evolucionado mucho se va de la tecnología aplicada a los autos de carrera los coches de carrera son uno de los impulsores fundamentales en la tecnología automotriz en muchas dimensiones porque requieren un desempeño muy eficiente un desempeño de alta efectividad y las restricciones de peso y de potencia pues son son importantes y por eso este es un metro o un tipo de sistema que contribuye mucho al desarrollo de la de la mecánica automotriz y de y de y de innovaciones dentro de de los coches que utilizamos a día en el área de las migraciones que están relacionadas con esto también se hacen aplicaciones a diferentes tipos de estructuras estructuras como las que tienen los edificios en la cual se permite hacer el estudio artificial de fenómenos como los terremotos y ellos la respuesta del sistema de alguna manera se puede se puede modelar se puede extraer lo más importante de allí los modos de liberación de esas estructuras para proveer de estrategias de diseño que sean más eficientes y que sean robustas a ese tipo de perturbaciones que provienen del ambiente por supuesto en la parte en la parte electrónica que ha estado tomando mucha importancia en la industria automotriz eléctrica la conversión de energía en dos sentidos como proveer desde una batería energía al motor y como recuperarla esa dualidad que hoy en día se necesita en los coches eléctricos y los servidos también para poder proveer la energía y recuperarla rápidamente en base a fenómenos físicos pues ocupa también un lugar importante en los estudios que se pueden hacer dentro de nuestro sistema de laboratorios en el centro y todo esto por supuesto está con atención fija y puesta en las posibilidades que nuestra tecnología hoy en día provee a las comunicaciones digitales que permiten a la distancia hacer y llevar a cabo tareas importantísimas entonces una de las de las áreas de aplicación fundamental del futuro estará en la utilización de estas redes de comunicación de alta velocidad 5G o 6G a objeto de que se puedan hacer tareas en forma automática sin la intervención humana se pueden hacer reparaciones se pueden hacer estados y actualizaciones de los sistemas sin la intervención humana e incluso pequeñas reparaciones en clave de tipo usual diario doméstico o incluso en la industria de tal manera que la mecatrónica pues va a estar siempre muy ligada al desarrollo tecnológico utilizando sus herramientas utilizando las posibilidades y tendremos siempre el interés dentro de nuestra sección de ofrecer al menos el aspecto del laboratorio que permita dar pequeñas iniciativas en el sentido básico en el sentido fundamental pero que sea la experiencia que ustedes pueden llevar a una industria o la investigación en su carrera futura si tienen alguna pregunta bien solo como para redondear los programas de materia son de dos años se inicia cada año solo hay ingresos para empezar en septiembre inicia el proceso de admisión que es el actual ahorita desde ahorita ya pueden entregar solicitudes de admisión a la opción a las opciones que a ustedes les interese el programa de maestría son dos años dividido en cuatrimestres trabajamos en cuatrimestres entonces son seis cuatrimestres son seis cuatrimestres una vez con la aceptación por allí de mediados de agosto se empiezan los trámites de inscripción y de solicitud de beca y bueno en los últimos años el conocido ha sido muy deficiente en el pago a fin de mes ya está pagando el primer mes de beca si todo está correcto es en el lapso del primer mes empiezan a hacer depósitos ya de las becas de maestría las becas de maestría son 4.5 UMAS son 14.700 pesos algo así y bueno y para doctorados es todo el año es todo el año restringido a los ingresos por cuatrimestre aunque con ACID emite dos convocatorias la de invierno que es la actual actualmente está abierta la convocatoria de invierno y la del verano que ya está ya está la segunda convocatoria que empieza de junio a agosto entonces ese es el marco así que bueno a partir de aquí si ustedes tienen interés preguntas específicas si quieren visitar las secciones pues adelante se organizan con los coordinadores ¿sí? y pues si quieren repetir pónganse de acuerdo y bueno aquí vamos a estar ¿Quién recibía en la bioelectrónica? unos dos a ver si pueden pasar a este lado ¿hay quien vaya a dos secciones que interese en las secciones? disculpen en comunicaciones y media comunicaciones yo quisiera ir pero también quisiera ir a mecatrónica ¿quién está en la bioelectrónica? 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 De hecho, por ahí ya pasa la dimensión. Podría, en el PC, ese estado sonido, que vieron y les encantó y ya, mejor que salió, y ya no, 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 y ya no. Pasa, pasa para acá, venga para acá, la invitación está abierta, y ya no, y ya no, y ya no, y ya no, y ya no. La sección, a lo mejor no es tan discusante, y ya son cuestiones más específicas que podemos tratar ahorita. De hecho, ahorita vamos a enfocarnos también al programa, qué es estructural, qué es el nombre, cómo la tenía información. Entonces, pues es la sección de mi electrónica, pertenece, ya lo explicó el doctor Silva, al departamento de ingeniería eléctrica. Es solo un programa, ajá, es un programa de ingeniería eléctrica, pero con diferentes opciones. Cuando ustedes terminen, terminarían entonces con maestros o doctores en ingeniería eléctrica, ¿ok? Es el programa, aunque tienen la opción bioelectrónica, ¿ok? Aquí les dejo yo, de todas maneras, en la información que les pasaron, creo que bien han notado, los correos de contacto. Entonces, el correo de contacto de la coordinación es carpearrobasinvestar.mx. Pueden encontrar también más información en la página de la sección, que es vuelde.sinvestar.mx.